Héctor, la hipócrita, la hipócrita de Ana Cacho. Uy, uy. Señoras y señores, ya mismito vengo con eso. Qué hipocresía. ¿Pero qué hizo, qué hizo? Ya tú verás, ya mismo te digo, ya mismo te digo. Señoras y señores, y vengo también con quien se godea, la familia Cacho González. ¿Con quién se godea? Ya tú verás. Se ajustilla. Señores, con el niño Lorenzo. La tierra es tu mamá. Con el sangre de un ángel clama, clama que descubran la verdad. Está llorando una voz. 365 días, un año sin justicia para Lorenzo. Señoras y señores, mañana, mañana un año, pueblo de Puerto Rico. Y mire, solo faltan horas, aproximadamente 15 horas para la marcha Justicia para Lorenzo. A un año, Héctor, de su asesinato. De su asesinato. Impensable. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, recuerden, mañana miércoles a las 9 y 30 de la mañana, en la parada 18. Mire, vuelvo y repito, todas las personas que quieran estacionarse allá en el parque central, va a haber guaguas de la ama moviendo a todo el mundo. Pueblo de Puerto Rico, todos están invitados. Y recuerden que esta marcha la hacemos con el propósito de que se le haga justicia al niño Lorenzo. De que se encauce a todos los criminales. Ahora. No es mañana, es ahora. Y, señores, esto es una marcha de respeto. Una marcha que vamos a hacer desde la parada 18 hasta el Departamento de Justicia. Y allí, pues, haremos una vigilia a la verdad que vamos a ver si esto, si el Secretario de Justicia nos recibe. Ah, yo creo que sí. Eso es así. Yo lo que creo también es que muchos pensamientos, muchos pensamientos en esa muchedumbre, pues quizás se puede dar el milagro, señor, de que se sepa quién finalmente fue el que mató al niño Lorenzo. Eso es así. O quiénes. O quiénes. Señores, mañana va a haber una vigilia a las 5 y 30, 4 y 30 de la mañana en el CDT de Dorado. Correcto. Así que esperamos gente, Héctor, que se reúna ahí todo el mundo. Tiene gente de todos los pueblos de la isla. Pero, señores, lo hacemos esto con mucho cariño para el niño Lorenzo. Sí, señor. Héctor, pero mira, hoy Anacacho tiró una carta que todavía yo no entiendo. ¿Pero a quién le escribió la carta? La carta se le escribe a su hijo Lorenzo. Ah, al niño. Pero, señoras y señores, se le envía al periódico El Nuevo Día para que la publiquen. ¿Ah, sí? Sí, Héctor, sí. Vamos a ver la carta, señores. Vamos a ver la carta. Esto es protagonismo. La carta es larguísima, pero no la vamos a leer completa. Algunos de estos, léete rapidito ahí. Querido hijo mío, hoy se cumple un año de tu partida física. Y por ahí empieza ella a hablar de cuando tuvo al niño, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir así leyendo, damele su min, diferentes partes. Correcto. Y entonces, que no la vamos a leer toda, pero si siguen un tilt down, ahí está. Pero esto, léete, léete la otra, vamos a los puntos ahí. Muy bien. Léete, léete, léete donde empieza. Todavía recuerdo el último partido en el que me viste jugar, tres días antes de tu partida. Mientras estaba en la cancha, todo lo que oía era tu voz gritando, ¡Defensa, mamá, defensa! Hasta jugábamos juntos y obviamente siendo tú más, diestro que yo usualmente, me ganabas. Fue algo que nos unió aún más. Señores, en ese párrafo, la carta se supone, la carta se supone que sea de Ana hablando del niño Lorenzo. Entonces, Héctor, ahí se incluye ella como para que la gente, de hecho, señores, esto va a salir, me imagino que mañana en el periódico El Nuevo Día. Ahora, léanla, léanla, para que ustedes vean que Ana Cacho está tratando de limpiar su imagen. Está tratando de decirle a la gente que es una excelentisísima madre. Correcto, correcto. Hay otros puntos que están marcados, Héctor, léemelo. Vamos a ver, vamos a ver lo que está marcado. Y después comentamos. Podría hablar tanto de ti que no acabaría. Me enseñaste tantas cosas en tu corta pero intensa vida. Aparte de todas las que he mencionado, la más importante fue, hijo mío, como tú, demostrabas el amor sin miedo, sin vergüenza, como me lo decías todos los días, sin motivo, sin razón. Cómo me abrazabas y me dabas un beso sin yo esperarlo. Igual lo hacías con tus hermanas. Como un mes antes de tu partida física, empezaste a decirme, mamá, from here to heaven. Fuiste el hombrecito de la casa hasta el último día. No me cabe la menor duda que diste tu vida por nosotras y te prometo, mi amor, que ese sacrificio no será en vano. Lucharé ante quien sea para que se te haga justicia. Mi amor de madre, la verdad y Dios son los que me mantienen en pie. Y no me queda más que decir en este momento. Seguimos. Señores, déjame hacer un comentario. Déjame ver la segunda página, el último párrafo, el último. Esto es porque hay algo raro. Señores, vamos a ver. Fíjate, la última, la penúltima línea después de heaven, dice que fuiste el hombrecito de la casa hasta el último día. No me cabe la menor duda que diste tu vida por nosotras. Señoras y señores, le pregunto a Anacacho, ¿de dónde demonios ella saca que el niño Lorenzo dio la vida por ella, por la nena y por la otra nena? O sea, ¿qué sabe Anacacho? ¿O qué está diciendo? ¿O qué está tratando de decir? ¿O qué se le escapó? ¿O qué se le escapó? Porque señores, déjeme decirle. Bueno, déjame, vamos a seguir leyendo esto porque voy a hacer los comentarios ahora. Vamos a seguir leyendo. La partecita final, el último párrafo, el final. Esto es increíble. Léjame. Ok, no me queda más que decir en este momento lo orgullosa que me siento de que Dios me haya escogido para ser tu madre y la de tus hermanas. Dios me dio la oportunidad de tenerte y quererte por siempre. Y si difícil fue perderte, más difícil hubiera sido no tenerte. Sigue cuidando a tus hermanas. Te amo por siempre. From here to heaven, Mami. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Primeramente, Anacacho está de protagonista aquí. Mire, Anacacho, si usted hubiese sido otra madre responsable, mire, usted, esa carta, usted se va a la tumba de Lorenzo y allí la lee. Eso es una carta muy personal de usted para su hijo Lorenzo. Pero, ¿cómo usted va a hacer, o sea, a enviar esa carta a un medio de comunicación para que todo el mundo la lea? Y entonces esto se empieza a adular ella misma. Claro. Señores, también dudo de que Anacacho haya hecho esa carta. Déjeme decirla que la he leído cerca de tres veces, en tres ocasiones. No veo ningún error ortográfico. No veo todas las comas, puntos, comillas, de todo, de todo, de todo. La sintaxis perfecta. Perfecta, perfecta. La sintaxis totalmente perfecta. Y esto me huele a que Julio Sainz de la Maza y Gigi Demier, los que están de relacionistas públicos, pues han hecho esa carta. Señores, otro intento más mediático de esta familia de tratar de llevarle al pueblo de Puerto Rico, como que Anacacho, es la mejor madre del mundo. Y si es la mejor madre del mundo, o sea, en una casa que no hay aire acondicionado, que se cae un alfiler y se puede oír. Y ella dice ahora que estaba y que durmiendo. Miren, miren eso, miren eso, pero Héctor.